La oportunidad que nosotros creemos que existe en los mercados de renta fija emergente se captura a través de esta estrategia que es una estrategia de retorno absoluto, es decir, que tiene un objetivo de no perder dinero en periodos de 12 meses consecutivos. El histórico que tiene de rentabilidades es relativamente largo, puesto que parte de 1997, desde 1998 gestionado por el mismo equipo bajo los parámetros de retorno absoluto y las rentabilidades que tiene desde entonces, es decir, desde hace 20 años, es de única y exclusivamente dos años en negativo. 2008 que terminó un 0,2% abajo y 2015 en donde terminó un 4% abajo mejor recuperado en el 2016 y 2017. Y en cuanto a la volatilidad, relativamente también baja si lo medimos con sus competidores principales en fondos de renta fija emergente porque la rentabilidad anualizada a tres años apenas llega al 6%. Creemos que hay una oportunidad muy importante tanto en renta variable como en renta fija. Primero por la mejora de esas economías. Insisto, hablamos de mercados emergentes a nivel global. Nosotros creemos que hay que ser muy selectivo en qué países elegir y dónde invertir. Pero qué duda cabe que los mercados financieros de estas regiones en muchas ocasiones están reflejando las bonanzas de sus propias economías y además están capturando el atractivo de todos los inversores que ya están un poco agotados de la renta variable americana o europea o incluso japonesa y están buscando nuevas fuentes de rentabilidad. Por la parte de renta fija es verdad que nosotros creemos que hay una oportunidad muy importante como nunca ha visto ya comenzada en el 2016 en las divisas emergentes. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, acercarnos a la renta fija emergente a través de sus bonos soberanos, es decir, invirtiendo en bonos de gobierno en sus propias divisas, es una forma de capturar todas las oportunidades que nos van a ofrecer estos mercados. En realidad el fondo es un fondo que no tiene sesgo a mercado, es decir, es un fondo que al ser no tener índice de referencia, no tiene ningún tipo de obligación a tener nada que no les guste y por lo tanto no tiene lo que llaman beta mercado, es decir, no tiene sensibilidad al mercado y por ello hemos superado estos tres meses, podríamos decir que de forma bastante satisfactoria y también al ser un fondo de renta fija las bolsas afectan pero no de la misma manera, pueden comportarse incluso como refugio. En un entorno como el actual, más que nunca, los fondos de retorno absoluto que nos descorrelacionen las carteras es más que necesario. También es verdad que muchas veces nos encontramos con el problema de necesito otras fuentes de rentabilidad a mi cartera, sobre todo para la parte conservadora de renta fija y si dices renta fija emergente automáticamente salta el pistón de esto es más arriesgado. Se pueden tener carteras de retorno absoluto, insisto, con objetivos de no perder dinero en periodos de 12 meses, con volatilidades muy bajas, muchísimo más inferiores que la renta variable y además te descorrelacionan del resto de los activos para no tener que caer cuando caen todos los mercados como acabamos de ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!